Bien, estamos con Daniel Roselo. Daniel, pues platicanos cómo tomas al equipo, pues prácticamente en la etapa final, pero con la mentalidad de entrar a liguilla, ¿no? Sí, bueno, la directiva me pidió, me invitó más bien a tomar la renda del equipo como entrenador en estos cinco partidos de forma interina. Obviamente los resultados no eran lo que esperábamos y bueno, ahora estamos en esta otra función que esperemos hacerla de la mejor forma para que el equipo pueda revertir esta situación, que son malos resultados. Hemos visto que el equipo juega, llega, pero los resultados no se dieron y bueno, por esa situación es la que la directiva me invita y bueno, yo trataré de aprovecharlo como una oportunidad como para empezar a trabajar en mi carrera como director técnico, ¿no? Oye, monstruo, es una oportunidad interesante. Digamos, si consigues los resultados, ¿te quedarías una temporada más o cómo está palabrado con la directiva? Bueno, la propuesta que tengo es por estos cinco partidos, cerrar, obviamente siempre pensando en obtener el pase a la liguilla, sabemos que matemáticamente tenemos esta oportunidad, quedan cinco juegos, son 15 puntos y de ganar los cinco partidos calificaría directo, ¿no? No sabemos que también que no es fácil, pero bueno, nosotros vamos a trabajar pensando en el viernes 16 cuando viajemos a Tapachura, empezar por un partido, ¿no? Ganar ese partido y ya después seguir y como respuesta a tu pregunta es justamente eso, terminaremos estos cinco partidos y viendo cómo se trabaja, cómo vean el trabajo, tomarán la decisión, ¿no? ¿Cuáles han sido esas estrategias que has puesto esta mañana? Bueno, estamos trabajando ahora, entre ayer y hoy, en la parte defensiva. Hemos recibido muchos goles, estamos corrigiendo detalles que a mi entender son fundamentales y bueno, es lo que estoy transmitiendo a todos los jugadores, buscando de repente quiénes son los que puedan ayudarnos de mejor forma en la parte defensiva y con las correcciones y con los conceptos de los cuales estoy convencido, ¿no? Perfecto.